Buenas chavos y bienvenidos a un nuevo vídeo en un día bueno entre comillas llevaba un montón de días sin parar de llover y hoy que hace bueno he aprovechado y me voy aquí al skate un poquillo he quedado con algún amigo así que nada vamos a hacer algún truquillo y alguna cosa y a ver qué tal sale ahora nos vemos un hombre un destino pues nada hemos venido aquí al skate hacía un montón que no para llover así que vamos a grabar alguna cosilla aquí tenéis a mister no 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 mister razzar no es acá punto razzar que es el instagram nada acá razzar ya tienes mil seguidoras venga di tu instagram salamos nada este es ahora ya lo visteis en el vídeo anterior y yo soy un individuo que se ha acordado en el vídeo vamos a hacer así truquillos como el otro día entran decirnos trucos y a ver qué tal sale truco para este hombre de aquí a mí vas a ir a la grande allí al fondo vas a hacer un lipes y luego en el fanbox un barbar vale si? vamos a hacer un disaster en la cuarta si ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí un 180 lo que quieras por aquí vuelves de manual por el trozo que anda siempre de manual llegas a la cuarta y volver el manual normal volver el manual normal y luego cramflip vamos llegas a la cuarta de manual haces un fake y lo vuelves la agenda del pastel va a ser el cramflip final si la agenda del pastel va a ser el cramflip final no no tío te tenías que haber bajado que lo tenías ahí si no te sale ahora va a caer alguna rollejita o algo eh te tiro creo que toca proponerle trucó a alguien ¿Alguien que está sujetando la cámara? No, dale el mimo Mimo ¿Posa? Te tengo a ti, chavos, ¿no? Venga, ¿qué? Proponeme el truco Yo, yo, bueno, me da igual Eh, vale A ver, eh Inward tirándote desde la pirámide Va a ser una ronda Vale Bueno, tirándote desde ahí Sí, de la plana de ahí El cajón a manual Vale Doble whip a 180 Sí Y ponle tú las sandbox Y en las sandbox Whip, bar, whip La madre que os parió Vale, gracias, Arben Propon ronda De la Tana Arsor del... de este El sandbox Tight up en el... En la quarter Allí Y tight up aquí Vale O sea, un tight up, tal, tight up ¡Dios! 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 ¡Voy! ¡Dios! Cuando quieras ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo La hostia, la ronda, ¿no? Ha molado Vale Vamos aquí a la plana Cranflip Lo bajas de fakey Lo vuelves Haces aquí un 180 sin más Y aquí en flat 180, 180 volverlo Y acabar con otro cranflip Al lío No, esto no ha hecho ronda, ¿no? Ah, amigo mío, se me ha saltado Mirad que feliz está aquí arriba A ver, vamos a ponerle Ojo, putiam ¿Qué vamos a ponerle? Doble Seguidores, si no lo cae Os desuscribís todos Disclay todos Para comerme los huevos Eh, vas fin de drop Vas fin de drop en la plana Ahí que haga no sé qué Es que no me sé los nombres, tío Aquí en la grande que haga un Haces un leap en la grande o algo ¿Qué? Luego ahí En la grande un leap o alguna cosa Y luego hay algo todo eso, tío Y en el fanbox Un finger way para fanbox Uy, vale Uy, lo he clavado Dale ¿Qué ha sido eso? Se la ha jugado Uy, lo he clavado Oh No, 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 no A la fanbox, a la fanbox ¿Un hay? ¿Un hay? ¿Un hay? ¿En la fanbox? Nada, pues no Pues un frontflip, fast plan frontflip Eso lo pongo Vale Vale A ver A famos no, le voy a dar aquí Backflip en fanbox Y que se aprecie que es poco trozo porque Parece que en plan que hay mucho pero Backflip en fanbox No me va a cansar de decirlo Dos pasos pequeñicos son Pues nada Voy a ponerme a grabar la cámara en el casco Y voy a grabar así alguna rondilla En plan chula A ver si no me da un tirón Porque la última vez que me puse la cámara en el casco Me dio un tirón y no pude patinar Pero bueno A ver si habrá suerte y grabamos alguna cosa chula Bueno pues Subís para arriba ¡Suscríbete! Vale, voy a fanbox al revés Y a Y a darle un igual A ver que tal Voy a hacer un aire baspin en la grande Y a la vuelta en batre Y a la vuelta en batre Repetimos Repetimos Pues nada, voy a dejar por aquí el vídeo Al final ha estado bien la tarde Hemos patinado todos Y bueno Patinado y andado con la bici Rasar y Yvonne Y eso Os pondré ahora Os habré puesto por el final Un aéreo que he hecho Que ha sido bastante tocho En el vídeo igual no se aprecia tanto Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así pues Dejar un like y suscribiros Y ya iré subiendo más Vlogs Entre comillas De este tipo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo O lo que sea Darlene You Send me I know You Send me